Perdí un chícharo. El día de ayer por la noche, Geraldine Bazán y Patricia Corsino ingresaron a la casa de los famosos cuatro. En medio de la necesidad de Telemundo por mejorar su imagen y la de su programa estrella, todo esto debido a las acusaciones de abuso psicológico y físico realizadas por Tali García, quien amenazó con demandar a la televisora y a la cadena productora en The Mall. Sin embargo, dos videos circulando en redes sociales han vuelto a generar incertidumbre entre los televidentes que siguen los detalles del reality show. Esto se debe a que Bazán y Corsino entraron a la casa para reemplazar las ausencias no planificadas de Carlos Gómez, quien fue expulsado por agredir a otro participante, y de Tali García, quien se fugó a mediados de febrero. No obstante, la actriz confirmó los rumores surgidos en X al atravesar la puerta para conocer a sus nuevos compañeros, quienes reaccionaron con desconcierto ante su llegada. A pesar de que Geraldine Bazán también admitió que no conocía a todos, fue recibida por los equipos que ya se encontraban conformados. Por otro lado, Addictos Reality, una de las muchas cuentas que surgieron en X para aprovechar el éxito del reality show, compartió dos segmentos de la gala del miércoles, donde supuestamente Geraldine Bazán muestra que ingresó a la casa con una chícharo, un diminuto dispositivo electrónico que, en la industria televisiva, se usa para establecer comunicación entre la producción y el conductor. Dichos videoclips avivaron las especulaciones que han surgido en redes sociales después del controvertido directo de Tali García, quien reveló que la producción tiene total control sobre lo que sucede dentro de la casa. Ella entró con instrucciones de desestabilizar Cuarto Tierra y así cambiar el ritmo del juego. No entiendo qué le sorprende, ellas entraron con un guión preestablecido, todo está preparado. Fueron comentarios vistos en el post de Addictos Reality a través de X. Claramente la situación en la casa de los famosos 4 parece estar más complicada que nunca. La entrada de Geraldine Bazán y Patricia Corsino ha generado una nueva ola de incertidumbre entre los seguidores del programa, especialmente después de los videos que circulan en redes sociales. No obstante, varios usuarios aseguran que todos los participantes usan un chícharo antes de ingresar a la casa, solo que a la actriz se le olvidó quitárselo al cruzar la puerta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que los videos que circulan en redes sociales sobre Geraldine Bazán y el presunto uso de un chícharo afectan la credibilidad del programa? Entre otros temas, Paul Stanley afirmó que se casó por presión social. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!